No es un videojuego. Aquí se diseñan de manera virtual estaciones de trabajo reales. Con estas gafas puede verse al instante la amplitud de los espacios y si los trabajadores podrán acceder fácilmente a los materiales. Voxplan estuvo en desarrollo por dos años y medio. Ya hay pedidos de seis compañías de diferentes rubros. La ventaja es que desde el primer momento puedo experimentar cómo funciona el puesto de trabajo. Recojo una pieza, tengo que moverla de un lugar a otro y de esta forma puedo incorporar en la planificación la experiencia física de cómo muevo la pieza. Además de estaciones de trabajo adecuadas, los procesos de producción también requieren de toda una gama de sensores. Aquí se ha integrado un micrófono para poder monitorear el ruido de fondo. Cuando aparece algún ruido de este tipo, suena la alarma. Lo mismo que haría una persona. Avisa cuando algo va mal. Intelligence son pequeñas soluciones para problemas específicos donde se aplica inteligencia artificial, como el caso del micrófono. Esto puede extrapolarse a otros casos. Depende de la creatividad de los ingenieros. Cómo usar esta caja de herramientas. En la feria de Hannover puede verse la fábrica del futuro. Aquí exponen empresas de servicios de nube, proveedores de software y fabricantes de estaciones de carga para autos eléctricos. El evento reúne a 6.500 exhibidores de 75 países y se centra en la inteligencia artificial, la comunicación hombre-máquina y las redes ultra rápidas 5G. Más de 220.000 personas la visitarán hasta el viernes. Podrán disfrutar también de la guitarra de Helga y sus compañeros de Compressor Head, la banda de heavy metal integrada exclusivamente por Robots.